Pues, mano, la verdad no sé si es un buen promedio o no. Presuntamente, Once Caldas timo al Minnesota. La verdad, la verdad, no pareciera que le hubiera ido tan mal, tan, tan mal. El problema es que veas que los compañeros que tenía eran asquerosos. Vea los goles que se come. Sí, sí, claro, sí, ya viene. Mientras tanto, antes de continuar viendo TikToks, Mender García. Vamos a ver todas las jugadas de Mender García. Se dejó venir Mender García Torres, 25 años, 1,80. El 9 decidido para que, no sé, la hinchada esté tranquila por un 9 en teoría. No sé si vaya a ser el reemplazo de ese 3. Mender García lo han utilizado extremamente. Serán capaces de decir que este es el reemplazo de ese 3. ¿Qué vamos a decir? No sé, esperemos. Lo importante es que ojalá le vaya bien. Pues, ¿qué más vamos a decir? En la MLS, él viene de la MLS libre. ¡Sáquela! Ahí definió bien. Corrió bien. Ahí un delanterazo. Ahí es un delanterazo, Mender. Solito. Golazo. El gran Mender. ¡Claro! ¡Claro! Aportándole goles al Minnesota. A ver, ¿por dónde va? Ahí. Ahí es el que... ¡Uy! Mira la velocidad. ¡Buff! Ok, ok. Bueno, bueno. A ver. Este gol... Este gol es todo mérito de él. ¿Por qué? Este gol es todo mérito de él. Vamos a verlo. Centro. Ahí Vero Pique pegó. Y ahí mira cómo llena. Ahí bien. Ahí muy bien Mender. Ahí muy bien Mender. Creo que en la MLS hizo... Tres goles. ¿O cuántos fueron? Tres o cuatro goles en la MLS. Desde que fue el once caldas. Sáquelo. Empiezan los videos de... De nuestra amada liga colombiana. Así que vamos a voltear esto. Porque después pasa lo que pasa. Es que hizo más goles viales en América. Marica, Dios. Le sacan tanta chimbada también. Bueno, ya vimos lo que hizo Mender en la MLS. Realmente Mender en la MLS no jugó casi. Mentiras que sí. Y jugó como 30 partidos. No, vamos a buscar. Sí, vea. En la MLS jugó 39 partidos. Hizo cuatro goles. Una asistencia. En 39 partidos hizo cuatro goles. A ver cuántos de inicialista. Jugó en la MLS en 2023. Jugó 30 partidos. Y según esto acá en 2022 jugó 10. O sea, acá se supone que jugó 40, no 39. En todo 2023 solo hizo tres goles. Y comenzó de suplente en 21 partidos de esos 30 que jugó el año pasado. Bueno, tiene 25 goles como profesional. Y juega fútbol desde el 2017. Tiene en total 143 partidos jugados. En 143 partidos jugados tiene 25 goles. 11 amarillas. Pues, mano, la verdad no sé si es un buen promedio o no. Considero que para un delantero no es que sea un buen promedio. Sí o qué. Pero a ver, yo también voy a ser sincero. Cuando Mender García estaba en Once Caldas, a mí me gustaba. A mí me gustaba Mender García en Once Caldas. Incluso hizo proceso de Selección Colombia. Me parecía bueno. Es más, creo que en tres partidos que jugó contra el Medellín, en tres nos hizo gol. Ese man nos tenía clavados. Nos hizo gol en tres partidos con Once Caldas. A mí me gustaba Mender hasta que... ...se comió un gol debajo de la raya en un partido de la Selección Colombia. Fue a buscar la pelota del arquero Ruiz. Mete el centro. Es increíble cómo se salva el combinado Argentina. El centro de... Pero no sé si ustedes se acuerdan de eso. Literalmente lo comí en toda la raya. Desde ahí yo dije, no, un jugadorcito más. Desde ahí yo dije, ahí no hay es nada. Y pues salió del Once Caldas. Al parecer, presuntamente, Once Caldas timó al Minnesota. Porque pues imagínese, el Minnesota pagó por Mender García casi dos millones de dólares. ¿Y para qué dejen salir a un jugador libre que les valió dos millones de dólares? Uno tiene que ser muy inaportante pues ahí en un equipo. La verdad. No sé, sigamos viendo más bien. Es que nadie supera la estafa de Cambindo. No. Si antes a Cambindo le está yendo bien en México. ¿Quién quiere jugar en largo? Va el zurdazo de Ortiz. Buscando la llegada del loco, Valdés se levanta. Ganó bien a las alturas. Mender, Mender y el empate, Mender. Vuelve a ganar de velocidad. Vuelve a ganarle la espalda a los jugadores. ¡Uy, qué pelota la vendió a Mender! ¡Qué depta diagonal! ¡Qué diagonal, padre! Pocos delanteros del fútbol colombiano se tiran diagonales así. Ve al Medellín. Al Medellín. Le hizo el gol. Sube en 2022. Vea cómo se mete por toda la mitad, solito. Frente al arco no falla. Eso sí, acá como raro, tenemos solo las jugadas de gol, los goles. Entonces no sabemos cuáles son los goles que se comen. Yo solo me acuerdo del DS de la Selección Colombia. Veamos qué goles se comían en sus clubes. Ahí, otro gol de goleador. Estos son así, gol de goleador. Los otros son jugadas, digamos, más de jugador, un poco más completo. Asistencias. Cuando jugaba de extremo, me imagino. Porque a él también lo usan mucho de extremo. Entonces por eso es que uno ni sabe si es... Ahí ve, hizo asistencia también por allá. Asistencia facilita, obviamente, claro. Ganó por velocidad, por fuerza. Toda de él también. Asistencia de Sota. Asistencia de Sota. Lo bueno es que se ve rápido, pero no carro, loco. Eso es lo bueno. Porque es rápido el que tenemos en el equipo y... Participación ofensiva. Es que él en la MLS también jugó mucho extremo. Él en la MLS también jugó mucho extremo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces por eso es que uno ni sabe si va a ser el reemplazo de C3 o va a ser el reemplazo de Pons o qué. Ay, ve ese. Ese sí le creo que sea a Mender. El que cayó ahí. Uf, bolota. Ay, bolota, bolota. Es que eso es lo malo de estos videos. Todos son buenos. Ay, no. Mira el que comió ahí. Ah, no, no. Ese, no, no. Ese no es Mender. El que comió ese, sí o qué. Mender fue el que tiró en la asistencia. Donde ese sea Mender, ahí sí ya estamos hablando de lo que precisamente estaba diciendo. ¿Cuáles serán los goles que come? Pero no, no. Ese no fue Mender. Ese no fue Mender, menos mal. Pues uno viendo estos videos, no parece que a Mender le fuera mal. Tiene muy buena participación ofensiva. Vea los centros que mandaba. Ay. Pues la verdad, la verdad, no pareciera que le hubiera ido tan mal, tan, tan mal en... El problema es que veas que los compañeros que tenía eran asquerosos. Vea los goles que se come. Ah. Mender les hacía meras asistencias. Meras asistencias les hacían. Este video es de hace dos meses, creo. Vamos a ver. Sí, de hace dos meses. Sí. Vuelvo y digo, por lo menos en este video no se ve que le hubiera ido tan mal en la MLS como estamos deduciendo. Pero, pero nada, pero es que también los compañeros que tenía que... Tenía de compañero a Pons, tenía de compañero a Brian, tenía de compañero a Jorleis Mena. Es que también, así difícil. Porque vea, porque vea que en participaciones de, de, de jugadas, diagonales, no lo hacía del todo mal. No lo hacía del todo mal. Y vuelvo y digo, a Mender Aya lo utilizaron demasiado de extremo. Entonces esa es otra cosa. Como lo usaron tanto de extremo y en Once Caldas creo que el último tiempo también lo terminó jugando de extremo. Por eso es que de pronto haya perdido esa vocación goleadora. Acá es que no sé dónde, dónde le puede ir mejor. Si de nueve o de extremo. No sé en cuál se desempeña más. Acá lo que hay es dudas. Uno acá no sabe para dónde llegue porque lo que hay es huecos ya. Con esa salida de C3 ya lo que hay es huecos. Lo importante es que llegue a aportar, hombre. Ese es el verdadero tema. ¿Gusta o no gusta? Opina en los comentarios. Lo más importante es que dejen su like. Y bienvenido a Mender García.